Damas y caballeros, estamos de regreso en Dispar Margot Dispar, el mexicano Chaco Sound. Nunca te ha dado flojera como salir de tu casa, tener que salir de tu casa porque tienes una junta, una reunión, o tienes a lo mejor que ir al trabajo. ¿Todos los días? No, no es cierto. Diario. ¿Te ha pasado a ti Chiquitifaus? Sí, 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 pasa. A mí también me pasa constantemente, y por eso en Japón se ha creado un artefacto, que es como una especie de iPad. Contratas a un vato, y entonces él va, o sea, todavía no se hace eso, pero están como a tres nanosegundos de hacerlo, entonces se hicieron como una especie de máscara, y es una pantalla, y tú te estás transmitiendo desde tu casa. Ajá. Esto se llama The Chameleon Mask. La máscara del camaleón. Así es, y lo está desarrollando Sonic Computer. Este, la idea en sí es que no salgas más de tu casa y contrates a una persona, eventualmente se hará este servicio, que entonces ya la persona llega a tu casa, se pone tu mascarita, cuando llega, te manda, ya llegué a la junta, entonces haces un Skype, y la persona empieza a hacer la presentación, sin necesidad de ir o salir, o así, allá, porque sí trabajan mucho aquí, porque, pues, oye, aquí porque las distancias. Al rato te voy a decir, te voy a mandar a mi robot, entonces va a llegar ahí un robot con la cara del Frauser. Ah, ya ando, sí, ando en los esquines, aquí en la esquina, el bro, ahorita. Eso, no lo estoy diciendo tan de broma, eh, esto sí, o sea, sí ya hay iniciativas donde quieren que los robots traigan una pantalla, donde aparezca tu cara, para que de alguna manera estés viendo, no sé, vas al súper y mandas al robot. Pero, pero, y si todo mundo ya es robot, qué estupidez, o sea, entonces ya para qué quieren, no, no entiendo. Es un mundo enfermo y triste. No salgas nunca más de tu casa que no te comuniques con nadie. Como en Daria. Como en Daria, mundo enfermo y triste. Exacto. Eso decía Daria. Era el noticiero que estaba. Sí, el noticiero que veía Daria todos los días era mundo enfermo y triste. Y oye, mundo enfermo y triste. Entonces, ese es el Uber humano. En Japón hay unas locuras ahí, o sea, todo lo que inventan es espectacular. Hay un lugar raro, me da miedo. Que te cobran media hora. Venden garzones usados de niñas menores de edad para que las compren unos señores y las huelan. Y en maquinitas, además, ¿no? Sí, ya los sacas. Y echas tu moneda. Y eso es legal. Es que yo no sé. Yo estoy seguro de que es un güey como de 29 gordo que se emparra así y dice, orale. Ay, qué horror. Estoy seguro. O sea, en los que serían como los Soxos o Seven Eleven para hacer parejo, ¿verdad? Ajá. Venden los outfits de colegiales. Ah, bueno. Sí. Y aparte hay un changarro. No, bueno, pero eso no tiene nada de malo. Hay un changarro ahí que te acuestas y llega alguien y te hace spoon. Ah, te hace cucharita. Ajá, ya. Y ahí está media hora. Porque sí, sí. Y está padre. Y ya nada más te abrazan y ya tu contacto humano ya lo tuviste, te vas a tu casa, te pones, le pagas al vato para que se ponga la máscara y tú estás en tu casa echando cornflakes. Japón es una locura. ¿Sabías que en Japón hay una tribu urbana que les gusta la estética chola? Sí. Y traen banderas de México y todo. Como aquí hay muchos que se dicen, ay, yo soy otaku, ¿no? Y traen la moda, el estilo japonés. Tú eres otaku. Tú eres otaku. Habría que decirle. Exacto. Pero allá en Japón también hay unos que se sienten mexicanos y son como cholillos. Sí. Bueno, más como chicano, ¿no? La onda cholo es más de Los Ángeles de México en realidad, ¿no? Sí, pero ellos acogen la bandera de México. Bueno, claro. Hasta los mismos cholos también traen todas las raíces. Sí, sí. Y se tatúan como cosas prehispánicas y traen como mucho rollo. Y traen la bandera, la virgen. Sí, sí, sí. Alguien me explicaba por ahí que en Japón no le tienen tanto miedo a los robots y a todas estas cosas nuevas porque ellos creen que todos los objetos de alguna forma tienen alma o hay un espíritu que puede estar. ¿Cómo se la tenía alma? Maricondo habla de eso. Ah, Maricondo es una locura. Esa mujer. Es una mujer, Maricondo, que se dedica a ordenar. Maricondo era el jotito de Macondo, al que todos buleaban. Ay, sí, no. Salía José Arcández, ay, va el Maricondo. No, 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 no. Maricondo. Eréndira, no te preocupes, él no te va a querer abusar de ti. Ajá. Maricondo es una mujer que se dedica a decirte cómo ordenar tu casa o tu oficina o tus espacios de trabajo. Y tiene razones. Tiene un show en Netflix y de entrada cuando llega a algún lugar para ordenarlo, le pide permiso a la casa. Sí, y también te dice como que agradezcas a tus objetos por lo que te han dado, ¿no? Y que te deshagas de lo que ya no usas. Te he enseñado, bueno, yo ya de ahí ya pude acomodar por fin mis camisas, mis playeras, todo. Que si tú quieres, ajá. Mira. ¿Le hiciste caso a Maricondo? Pues sí, pues era viernes, no tenía más que hacer que ir por una galleta allí a su changarro y luego echarme un cafecito y dije, pues la veo y ya empecé a doblar y dije, no, pues tiene razón y ya. Pues es que también es sentido común, tu vida es más fácil si estás ordenado, ¿no? Sí, es muy práctico. Pero para eso necesitaste a Maricondo. No, en realidad, eso te lo dice tu mamá cada vez que te dice que arregles tu cuarto. No, yo doblaba diferente las playeras, entonces queda como más hecho bola, entonces ella, quién sabe cómo las hace, las hace como rollo. Tiene un método para ordenar, o sea, ella al parecer era una outsider, ¿a qué me refiero? En todos lados, es decir, no se sentía que pertenecía a ningún lado y decía, bueno, pues cómo le voy a hacer para estar en el mundo, para que soy buena. Y alguien le pasó una katana y le dijo, sepuku, a ver, doblela, harakiri, y no hizo caso. ¿Para qué soy buena? Dijo, soy para ordenar cosas. Entonces empezó a especializarse en eso y tiene un método de cómo doblar las playeras y las camisas, la verdad es que sí es bastante práctico. Bueno, y también ha surgido una industria de organización, yo tengo una gran amiga que ahora se dedica a eso, es una empresa que va y te ordena tu casa, o sea, si de plano tú no sabes cómo no te gusta, ellos van y te acomodan todo. Pero que maricón no venga, pues no es lo mismo que llegue, que diga, pida permiso a tu casa, ¿no? Que te enseñe cómo le hablas a las playeras para ver si te dieron amor o no te dieron amor o te dieron satisfacción o no. No, eso hace, dice, cuando tengas un objeto que no sepas si tirarlo o no, lo tomas contigo y lo conectas con él, entonces piensas que tanto amor te dio y si lo quieres seguir teniendo en tu vida. Entonces si no, pues ya lo tiras. Bueno, que también los japoneses tienen ese rollo del minimalismo, ¿no? De tener pocas cosas, de no acumular, que también va mucho también con el budismo, esta idea del desapego material, que es totalmente opuesto a nosotros que nos gusta acumular. Los acumuladores. Entonces, odio a Maricondo por todas las razones que acabas. Yo sé, porque además te diría que solamente puedes tener como unos 30 CDs, 30 discos. No, los libros, ¿no? No, también te dice que no acumules libros, híjole, ahí sí. Ay, duele, duele, Maricondo me duele. No, me duele, Maricondo. Me duele, Maricondo. Ok, los primeros que voy a tirar son los dos de Maricondo. Son el libro más vendido actualmente en México. Son los dos libros de Maricondo que te los venden en un mismo tomo, te los dejan ir como en 500, 600 pesos y se venden como pan caliente. El otro día Rafael Pérez Gay dijo, no es que la gente en México no lea, es que lee pura basura. Bueno, no lo dijo así, creo que lo dijo de manera más elegante. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Maricondo, Dispara a través de ese radio, Maricondo, Santísimo. Dispara, Maricondo, Dispara. Ah, no, no. Este, regresamos a Dispara, Maricondo, Dispara, con Peca Duncan y Sergio Zurita. ¡Ah!